¡Qué onda chicos! Como pueden ver, les traemos nuestro primer Q&A, preguntas y respuestas. Antes que nada, les queremos agradecer a todos los que nos mandaron sus preguntitas en Instagram. Me hablo ahí Maritza. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos por dejarnos sus preguntitas que con mucho gusto las vamos a contestar. Estamos súper emocionados. Así que ya, hay que comenzar a contestar sus preguntitas que estamos súper emocionados. ¡Comencemos! Lo que vamos a hacer es salir las preguntas de las más nuevas. No se miran muy bien. Ignoren eso. Vamos a empezar de las más nuevas a las que vamos a ir de arriba para abajo. ¿Cuándo vendrán a Culiacán? La verdad, wow, tenemos muchas ganas de ir a todos los lugares del mundo. Primeramente Dios. ¿Cuándo vendrán a Paraguay? Pues, primeramente Dios, conmigo Maritza. Que Dios nos dé licenciar. Queremos viajar y hay muchos lugares. Y sí, si nos quieren en Paraguay, ¿no? Pues hay hombres. Pues nos encantaría ir. Nunca hemos ido. Nos encantaría ir. ¿Qué es lo que más les gusta de YouTube? Creo que a mí, en lo personal, lo que más me gusta es que les enseñamos a ustedes lo que hacemos. Y que, aparte de que solo se los enseñamos, también es como un recuerdo de nosotros que se va a quedar ahí grabado. Algo que se va a quedar grabado ahí para nosotros. Recuerdo de algo y de yo. Sí. ¿Cuánto quieren a sus fans? Uh, los queremos mucho. Es más, no los queremos, los amamos. ¿Cómo es que decidieron hacer videos? Bueno, todo empezó porque yo siempre quise hacer un canal de fitness. Enseñando rutinas, cosas así, lo que hago. Me animé hasta que nosotros decidimos a vivir juntos. Después no me animé porque ella fue la que me dio la motivación. Me dio ese puche de que, ándale, sí, tú puedes. Y así, me animó ella, sí. No nomás hacía videos de fitness, de instrucciones, de rutinas, pero también hacía vlogs. Después dije, ¿sabes qué? Mejor vamos a un canal, tú y yo, así, así para que tú también salgas, así. Todo un canal de nosotros en pareja. ¿Cómo le hacen para llevarse bien en su relación? Saludos. Este harto y yo no nos llevamos bien. No, yo creo que, más que nada, como confiando. La confianza y apoyo del uno al otro es lo que se necesita para llevarse bien. No todas las parejas son perfectas, pero hay que tener comunicación, la confianza para que se puedan llevar bien el uno al otro. ¿Qué es lo que más les gusta de hacer ejercicio? Nos gusta mucho hacer ejercicio porque nos hace más, nos hace sentir mejor, nos da más energía, nos encanta. El fitness es una jornada, no es un algo, no es la distinción, es la jornada y nos encanta mucho cuidarnos uno al otro. No se llegan los resultados, te sube la autoestima, te ayuda a muchas cosas mentalmente, te ayuda a desestresarte. ¿Qué les gusta hacer en sus tiempos libres? Pues a mí mi tiempo libre, que casi no tengo tiempo libre, pero me gusta como dormirme, relajarme, jugar Mario Kart, así, relajarme. Eso, jugar Mario Kart para mí es relajarme. ¿Cómo se conocieron? Pues es una larga historia, es más, hasta tenemos un video específicamente solo hablando de cómo nos conocemos. Aquí les vamos a poner una cartita. Si estás interesado en verlo o no lo has visto, les ponemos una cartita aquí para que vayan a verlo. Y en corto les vamos a decidirnos conocernos en una iglesia. En una iglesia, en un grupo de jóvenes. ¿Desde cuándo hacen ejercicio? Pues yo, desde que tenía los 17 años, ya tengo 27, cumplí en este año. En el mes de enero, y ya llevo prácticamente 10 años haciendo ejercicio. 10 años desde que me inscribí a un gimnasio y levanté en mi primer. Yo llevo haciendo ejercicio desde mi enero, ¿qué? No, a mí siempre me ha gustado así como correr, hacer activa y todo eso, pero no empecé a ir como una rutina al gimnasio hasta como exactamente ya va a tener un año. ¿Qué opinan ustedes al ver comentarios negativos? Pues siempre en la vida la gente, así sea en YouTube, donde quiera que haga, la gente habla de ti, dice cosas, así. Buenas noches. Lo que no tienes que hacer es ignorarlo y seguir adelante. Uno, no te debes de preocupar por las cosas negativas que te dicen los demás. Mucha gente te tiene envidia o te quiere sentir mal porque ellos no han podido lograr algo que tú estás haciendo, que estás logrando. No te debes dejar que te afecte, tú tienes que seguir adelante, reodearte. Seguir adelante con la cara en la cara. Sí, reodeate de gente que es positiva, que tenga tus metas, que te siga adelante. La vida es muy corta para estar estresándose de comentarios negativos, si hay que seguir adelante. ¿Qué los inspira para hacer los contenidos? Pues nos inspira a grabar y tener memorias. Nos inspira a traerles una sonrisa. Nos encanta ver los bonitos comentarios que nos dejan que los hacemos sonríe, que los hacemos poder sentir mejor. O hay muchas personas que nos escriben, comentarios así, y se siente bien bonito. Y eso es una gran inspiración, lo que queremos seguir haciendo. Ustedes nos inspiran a que sigamos haciendo el video. ¿Qué es lo que más les gusta de uno al otro? Lo que más les gusta de Arlo es que es una persona muy, pero muy honesta, es muy humilde y muy sencilla. ¿No, mi amor? No, pero no piso la verdad. Pues me enamoré de tal como es. Sencillo, humilde y bien buena gente. Tiene un corazón muy, pero muy honesto. Y a mí lo de Maritza, pues que es bien sencilla. Oh, y que tiene muchos lucos. Maritza es bien sencilla, bien honesta. Es bien chistosa, me hace reír todo el día. La verdad es que me la quiero con ella. Me hace reír como nadie. Es mi mejor amiga, me hace sentir muy bien. Y pues mírala, está bien bonito. ¿Cuál es el momento más difícil que han pasado? Gracias a ellos no han pasado por nada. Sí, exageradamente grande. Puro esfuerzo como chiquita. Sí, detallitos chiquitos. ¿Cuánto miden? Yo mido cinco pies con dos. ¿Qué dice dos pulgadas, no? Sí. Yo cinco pies con ocho pulgadas. No lo sabemos en México y en otras partes lo dicen en qué metro. En metro, o sea, como un metro. Pero aquí en Estados Unidos lo hicimos siempre en pies, en pulgadas. O cinco, ocho y... Cinco, dos. ¿Han terminado alguna vez? La verdad, desde que empezamos una relación de novios no hemos terminado. Sí, pensamos que no hay... Siempre que tenemos un desacuerdo, que no estamos de acuerdo o no algo, desacuerdo, nomás lo hablamos y así. No estamos, no queremos andar con esas cositas de que ya, ya... No, por algo chiquito vamos a echar a la vacuna de algo pues tan grande y bonito. ¿Tienen algún sueño en común? Sí. Yo tengo un sueño en común, también de ser muy feliz. Sí, queremos nacer una familia y queremos ser felices como todos quienes quieren esta vida. Nuestro sueño es pues crecer juntos y hacernos viejitos. Una hermosa familia. ¿Cuántos hijos quieren? Yo, en lo personal, yo digo que tres, por mucho, no más de tres. Y quiero tener un número par. Así que cuando vayamos para los juegos, nota de que te sientas... Porque los juegos siempre son de dos. Ok, dos y dos. So, quiero tener un par, un número par. Ok. ¿Cuál fue la experiencia más fea que han tenido como YouTuber? Grabar un video de que se nos borró todo. Uy, sí, es cierto. Cuando fuimos a San Antonio, grabamos todo el día. Ya me acordaba de eso. Oh my goodness. Y pues fue mi error accidentalmente. Borré todos los clips de ese día. Y pues es lo más feo que nos ha pasado. ¿Cuál fue su experiencia más linda como pareja? A mí me gustó mucho la primera vez que viajamos juntos en nuestro primer viaje. Que fuimos a San Antonio, Texas. Y fuimos a los rides de Six Flags. Sí, fue una locuría que tuvimos. Sí, no lo planeamos ni un mes antes, nada más como un día antes. Nomás, hoy vamos y queríamos ir, queríamos ir el lunes, pero decidimos descansar porque el domingo fuimos al rodeo de Houston y cambiamos mucho y queríamos descansar los pies. Y dijimos el martes y queríamos ir, y dijimos, vamos a irnos hacia Six Flags. ¿A San Antonio? Sí, vamos, let's go. El lunes, chequeamos los tickets, estamos, nos agarramos, el martes, vámonos. Y nomás teníamos los planes como de... De uno o dos días. El último estando ahí y decidimos que ganamos el viernes. Nos vinimos el viernes, en la mañana. No, el viernes nos salíamos del hotel, pero antes de venir nos visitamos el Álamo. Sí. Y visitamos el Riverwalk. Estuvo muy bonito, es una experiencia, muy, muy, muy. ¿Cuál YouTuber es tu favorito y por qué? Alba y Marisa son los que son los que son los favoritos. Técnicamente, nosotros somos quinto, ¿verdad? Son Marisa es mi favorita. Y Alba es mi favorito. Pues hey. ¿Cuánto tiempo tienen juntos y qué es lo que más los motiva del uno al otro? Ok, juntos, de novios, tenemos... Vamos a cumplir dos años. Y como pareja, viviendo juntos, un año. Sí. Y la verdad lo que nos motiva... Sí, ¿qué es lo que nos motiva del otro? Ah, que nos queremos mucho, que yo lo amo con todo mi corazón. Y que la verdad, quiero seguir luchando todos los días de mi vida para que estemos en el cielo más. Sí. A mí lo que me motiva es que la quiero hacer feliz. La quiero hacer muy feliz porque ella es mi linda conmigo. Mi felicidad es hacerla a ella feliz. Es lo que me motiva a mí a echarle ganas de todo. Lo que hago en la vida son... ¿Cuáles serían sus vacaciones soñadas? Wow, es que la verdad tenemos bastantes ganas de ir a muchos lugares, a bastantes lugares. Pero yo en lo personal, a las vacaciones así que sí me iría a unas semanas completas. Sería a las Bahamas. A las Bahamas. Y yo a España, iría a un partido de Real Madrid contra el Madrid. Un clásico. Ya, se lo pasamos. Fue que sí, también. ¿Vendrían a México? Claro. Claro que nos encantaría ir a México. Primero, nosotros iríamos a muchos lugares. Tenemos familia en México. ¿Cuáles son sus comidas favoritas? Saludos y venciones. Tacos. ¿Qué puede poner? Tacos. Y enchiladas. Yo, pizza, hamburguesa, todo eso. Mierde. No, a mí la favorita es la pizza. Y las hamburguesas. ¿Qué ha sido lo más difícil de vivir juntos? Lo más difícil de vivir juntos, yo pienso que a veces para dormir, cuando yo quiera suerme primero, y yo no, los rompidos. No me deja dormir. Si pudieran elegir un poder, ¿cuál sería? Si yo tuviera un poder, si yo quisiera tener un poder, sería el de volar. Y yo, estoy entre tener fuerza, ser súper fuerte como Superman, o tener el poder de irme al futuro y al pasado. Bueno, bueno, bueno. ¿Sí, no? Así es por si la regué en algo, pues puedo regresarme para atrás. Ah, perfecto. Si la regué en un examen, me regreso y pues ya la hago, no sé. Es más, ya mire las preguntas, ¿sabes? Y voy las otras, como él, también para ganármelo en la batería. Ah, ya me la gané con esto. ¿Cuál es su canción que ama con toda su alma? Ok. La de nosotros juntos, yo digo que sería la de... ¿Te metí? No, 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 no. Y siempre así será. Ah, favorita. Caberno está a tu lado, genial. ¿Con qué youtuber se casan? Yo con un muchacho que hace videos de... Que hace videos en YouTube. Aquí abajo les voy a dejar el link para que vayan a mirarlos. Está bien papás. Se llama Aldo Silva. ¿Qué o quién es de youtuber? De YouTube les cae mal. Pues nadie. Nosotros ya subiendo videos, o sea, respetamos a todos los youtubers porque tenemos el tiempo, de dedicación, de trabajo que se invierte para hacer videos. Claro. O sea, respetamos a cada uno de los youtubers por lo que hacen, si sean vlogs, si sean lo que hagan. Es un trabajo, se respeta de veras a la gente que se dedica. ¿Quién de los dos es más celoso? Ah, creo que igual. No. Baby es más celoso. Ya, ya, yo. Yo la tomo por el equipo. ¿Qué es lo que fue de ti? ¿Cuál fue su primera impresión acerca del otro? Uh, yo les quiero que les diga la verdad. Yo cuando miré a mi Baby, la primera vez que lo miré, que todavía no era un novio, obviamente. Yo dije, este chavo se mira bien presumido. Yo, pues, que se miraba bien amable. Y es muy sencilla y bien divertida. Qué buena onda. Sí, sí, todo así. ¿Qué pasa si ganamos la lotería? Uh, me vuelvo loca. Ya la ganamos con el otro. Yo no. No sería loja. Yo la verdad porque a lo mejor no vamos a ser milionario. Porque es un milionario. A mí me gustaría mucho desear a los demás. O sea, a los que no tienen o algo así. Como si miró a alguien en la calle que está pidiendo dinero que no tiene. Le daría como unos mil dólares. Mucho dinero así para que se aliviane. Llegar a adelantarse y seguir adelante. ¿Cuándo es su aniversario? 14 de septiembre. Sí. ¿Cómo? Fuimos novios 14 de septiembre de 2015. Cuando se pelean o tienen problemas. ¿Cómo se reconcilian? ¿Cómo se reconcilian? Pues, hablamos. Yo y ella tenemos mucha buena comunicación. A veces. Sí, la verdad que dejamos. Por ejemplo, nos peleamos para algo que sea chiquito. Nos damos como un tiempo de cinco o diez minutos y ya no le hablamos. ¿Para cuándo el bebé? Pues, primeramente yo sí queremos tener hijos. Ahorita no. No queremos este año. Y a lo mejor no sabemos el año que viene. Creo que todavía queremos hacer como muchas cosas así como sin hijos. Lo que pasa es que... Queremos viajar y así. Y pues, con un hijo se va a ser más pesado. Sí. Sí nos gustaría también viajar con nuestros hijos. Sí, claro. Pero también queremos como disfrutar así. Primero nosotros... Sí, no hay que apurarlo. ¿Qué es lo que más les molesta de cada uno? Con honestidad, lo que más me molesta de mi bebé es... A ver, tambores. Que se tarda un poquito como... Porque si decimos que íbamos a ir a este lugar a tal hora, él se tarda un poquito y... Llegamos un poquito. Es que yo me corto el pelo solo. ¡Ay, lo pretexto! ¿Y no te cortes el pelo todas las veces que salimos? A mí, que a la noche que quedo dormí, ronca. ¡Ronca! ¡Ay, entonces yo también podría haber dicho eso de ti! Pues sí, pero ronca y... ¡Ay! Tengo que moverla. Tengo que moverla así. Hacerla así. Para que se mueva y como que se desperte un poquito. Para que se vea ronca y ya pueda dormir. ¿Les gustaría hacer un viaje juntos y si ya lo hicieron, harían otro? Sí. Sí, ya hicimos uno, gracias a Dios. Y sí, nos gustaría hacer... No uno, sino muchos más viajes juntos. ¿Cuál fue su peor pelea? ¿Pensaron en prepararse? Saludos desde España. No. No hemos tenido así peleas de que íbamos peleando. No, nunca hemos tenido una pelea grande. Sí hemos tenido de que no estamos de acuerdo en lo mismo. Sí. Pero no, gracias a Dios, no peleas grandes. ¿Cuál es su propósito de este año? Pues yo, graduarme en el colegio. A echarle ganas a nuestro canal, a la escuela. ¿Que esta familia siga creciendo? Que la familia siga creciendo, poco a poquito. Crecer la amistad y el cariño con ustedes. Sí. Crecer como familia. Sigue adelante. Marisa, pues, seguir adelante con sus estudios. Y yo, graduarme este año en el colegio. ¿Cuál es su nombre completo? Ador Ricardo Silva Peña. Marisa Herrera Ocampo. ¿Les gustaría tener una mascota? Sí. Somos fans de pelotos chiquitos. Sí. Si nos gustaría tener una mascota. ¿Cómo ha sido su vida en Estados Unidos? Pues yo he vivido en Estados Unidos ya 20 años. Mi familia se mudó para vivir a Estados Unidos de México. Cuando yo tenía 7 años. Yo tengo 7 años, tengo 27 años. Ya llevo más de, pues ya, 20 años viviendo en Estados Unidos. Al principio fue difícil por el idioma, pero uno de niña aprende el idioma nuevo muy fácil. Estuvia aprendiendo inglés y todo. Uno se acostumbra. Para mí lo más difícil fue el idioma. Y estaba en mi adolescencia y pues fue difícil porque tuve quejar con mejores amigas. Y aquí fue difícil cuando llegué porque no conocía a nadie en la escuela. Y el idioma fue muy difícil. ¿Con qué palabra podrías definir a cada tu pareja? Solo una palabra por persona. ¿Muérita? Amor. Ay, no me he sido amoroso. ¿Amoroso? Sí, no me he sido amoroso. Bueno, pues ahí. ¿Qué es lo mejor que les ha pasado en su relación? Vivir juntos. Vivir juntos. Vivir juntos. A ver, siempre juntos, pues como estamos, nos estamos, nos estamos, nos vamos. Sí. Mucho. ¿A qué pareja youtubers admiran? Yo admiraba, yo miraba muchos videos de Christian Guzmán. Que hace videos en inglés de fitness. Y también tiene un canal con su novia. Sí, que también ella hace videos. Sí. A Nikki. ¿Llama Nikki Black something? Nikki Black. ¿Qué? Pero desgraciadamente quebraron, o ya dejaron de hacer videos. Hace mucho que quebraron. Es más, hasta el chavo ya anda con otra. Sí. Y mi bebi me los recomendó, y los empecé a mirar, y me gustaron, y ese fue el final. Sí. Yo miro sus videos de ejercicio de fitness, sí, sí. Pero ya no tienen canal de pareja. ¿Qué les gusta hacer juntos? Todo. Ir a la tele, ir al gym. Tenemos muchas cosas en común. Sí. Y no las adaptábamos a la escuela juntos. Y acá queríamos tener una clase juntos, pues no pudiamos, porque las que necesitaba ella, yo las había tomado y así. Y la que tenía en mi hora, yo la había agarrado. Pero sí agarramos el mismo horario. O sea, entrar a la misma hora, pero de 30 clases. Sí. ¿Qué canción lo representa? Me gusta mucho la de... ¿Qué canción lo representa? Es muy triste, es complejante. ¡Oh, no, 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 no. No, 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 no. Y la de... ¿Will you still love me? Bueno, no, 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 no. No, 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 no. Y ahora de beautiful. y también a baby no le gustaban todas las de superhéroes como de Marvel, Spider-Man, pero en la que incluso a mi ya le gustaron, son muchas, muchas, que se siente vivir en pareja, es algo muy bonito, si, es muy bonito la verdad, es muy diferente a, si, es muy diferente a no vivir juntos, porque salimos a una cita y cuando salimos a una cita no tenemos que despedirnos, regresamos a la casa juntos, Marita, que te llamó la atención de Aldo, y Aldo, que te llamó la atención de Marita? lo que más me llamó la atención de Lee Baby es que era, es super sencillo, a mi pues de lo físico, su sonrisa, sus ojos, su sonrisa, sus cachetes, a mi me encanta darle mucho los cachetes, no papá no, y de adentro cuando lo empecé a conocer, pues fue, mis tripas, su corazón, su corazón, su corazón, su corazón como era, ella es sencilla y humilde, y me hacía reír bastante, hasta la fecha me hace reír bastante, al menos, me la curo de veras con ella, creerían otro canal, si, tenemos otros canales, Marita tiene el de Marita Feast Beauty, les llevamos la carta de aquí, y yo tengo el de Aldo Silva Fitness, que es en español, y otro aquí, es este, y otro en inglés, que se llama Alfa, nos ponen la carta de aquí, por si estás interesado, a ver más canales de nosotros, les gustaría casarse, si, primeramente yo, nos encantaría, y nos lo vamos a hacer, primeramente yo, ya con, que tengamos todo listo, y así, y con más, tengo por seguro, que lo grabaremos, y lo compartiremos con ustedes, quien es más, quien es más enojo, si, me dicen más enojo, ¿no? yo digo que yo, un poquito, un poquito más enojo, Marita casi no es enojona, no, o sea, me enojo, pero, no comparecen como, ¿cuál es su meta de suscriptores y, ah, pues, no tenemos una meta? miles, de miles, de miles, de millones, un billón, no tenemos una meta, solo que nos da mucho gusto, que cada día, se una una persona más, y que la familia siga creciendo, queremos conocernos, y que ustedes nos conozcan a nosotros, harían un sorteo para suscriptores, pues, si, primeramente Dios, ah, verán que les tendremos un sorteo, ahorita no lo hacemos, pero, tenganlo por seguro, que en el futuro, va a haber, ¿Quién les esperó hacer videos? Mi baby me esperó hacer videos, ¡tum, tum, tum! Y a mí, pues, muchos youtubers que miraban de fitness, yo empecé a ver en YouTube por fitness, porque, como les digo, empecé a hacer ejercicio, que ya había rutinas, y saber más, pues, todas esas personas que hacían videos, me esperaron a mí, a lanzar mi canal de fitness, y después lanzaron a nosotros. Si, si tienen una hija o un hijo, ¿cómo le llamarían? ¡Uff! A mí me gusta mucho, para mujeres, nombre de mujeres, me gustaría mucho el nombre de Genesis, o de esta letra. Si, yo, pues, si es un niño, Aldo, un niño. O Alma, a mi mamá le gusta Alma, porque tiene mis primeras dos letras, y las primeras dos. Es Alma. Más. Se necesitaríamos pensar lo más. O Maru. O Maru. O Maru. Quisiera saber, que los motiva todos los días, a crear, editar, y además sus videos, para que nosotros podamos compartir sus experiencias, y sus demás con nosotros. Ustedes son los que nos motivan, y los que nos hacen que le echen más ganas, para darles más contenido, para enseñar lo que tenemos, y todo eso. ¿Viajarán a Argentina? Si. Si. Si quisieramos un día viajar a Argentina. ¡Uuu! ¿Qué es lo que más admiran uno del otro? Yo lo que miro de Maritza, es de que es bien feliz. No, no deja que nada, la traiga el agüite. Ella es bien contenta, es bien feliz. Y lo que más me gusta de mi baby, es que es súper, súper positivo. Nunca mi baby, jamás te va a decirte, que sabes que si esto no pasa bien. Mi baby siempre es bien positivo, siempre dice, todo va a ser bien, todo va a ser bien. Es lo que me gusta, me trae mucha positividad a mi también. Bueno, muchas gracias a todos por participar con sus preguntitas que nos hicieron. Esperemos que hayamos contestado todas sus preguntas. La verdad es que se los agradecemos mucho. Esperemos que esto les ha ayudado a ustedes a conocer un poquito más de nosotros. La verdad, los queremos mucho a todos y a cada uno de ustedes. Gracias a cada uno de ustedes chicos que nos mandaron sus preguntas, que nos escriban sus preguntas. Nos encantó, nos divertimos mucho haciendo este video. Sí. Nos hizo pensar mucho. Los queríamos sacar de ustedes. Ten a tantos, nos vemos para el próximo... Vídeo. Can we do that again?